Elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana se ha hecho de manera provincial y pues a nivel nacional también se ha celebrado la elección. Y bueno, la noticia es que hay un tranque, que hay dos de los que han participado que se han autodeclarado como ganadores. Tenemos en el caso de Joan López Diloné, que es una persona que el partido de gobierno, el PRM, vamos a decir, lo asume como candidato y también está Vidal Potentini, que la fuerza del pueblo en este caso lo asume, vamos a decir, como su candidato a la hora de hablar de la preferencia dentro de las diversas boletas. En el caso de Joan, José Paliza había escrito un tweet en el cual felicitaba a Joan por haber ganado, incluso muchos medios hicieron la réplica de esta felicitación. Entonces luego cuando vino la comisión del Colegio de Abogados de la República Dominicana, dijo que quien iba ganando era Vidal Potentini. Entonces, señores, entonces hay una disputa, actualmente la oficina de este colegio se encuentra custodiada allá en Santo Domingo porque verdaderamente hay un conflicto entre estos dos candidatos. Es que es imposible que los partidos políticos no tengan que ver, que no tengan algún tipo de incidencia, patrocinio, por utilizar un término, en los gremios. O sea, es un impacto directo. ¿Por qué? Porque los gremios agrupan miles, miles de profesionales que se manejan por una línea en busca de su beneficio. Entonces, a nivel de gobierno, es interesante usted contar con el respaldo de ciertos gremios a nivel de la sociedad. De manera que nosotros vamos a ver qué va a ocurrir con esta nota porque hay un tranque, como ya dije, y ninguno de los dos quiere ceder. Tenemos al expresidente Leonel Fernández felicitando a su candidato, en este caso Vidal, y tenemos al presidente del PRM, José Ignacio Paliza, felicitando a Joan. La verdad es que aún no ha habido ningún tipo de oficialismo de parte de la oficina del Colegio de Abogados de la República Dominicana en relación a cómo van avanzando estos conteos, el escrutinio general de las votaciones. Así que es hoy, más adelante, cuando se ha de conocer quién, en definitiva, ganó y va a presidir el Colegio de Abogados. Que uno siempre quiere que las personas que dirigen los gremios tengan una visión concreta de lo que van a hacer. No simplemente para tener una línea de poder, no simplemente para tener a un grupo de personas y hacer negocios a nivel político, a nivel de interés personal, como ha ocurrido con otros gremios y como sigue ocurriendo, aparte del contexto histórico. Esto es lo que ha sucedido con estas elecciones. Veremos quién de los dos gana esta disputa.